¡Hola amigos! ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos en Flight Simulator 2020 Vuelo, como dice la descripción, desde Calafate a Punta Arenas, Airbus A320 Estamos listos para solicitar nuestros servicios El Calafate Ground, Airbus A320, ¿podrías enviar el bagaje? El Calafate Ground, Airbus A320, ¿podrías enviar el carácter? El Calafate Ground, Airbus A320, ¿podrías enviar el carácter? Airbus A320, Airbus A320, ¿podrías enviar el carácter? Todos los servicios listos para que nos asisten El aeropuerto de Calafate El aeropuerto de Calafate El aeropuerto de Pago El aeropuerto de simulación extrema Nos ha proporcionado bastantes aeropuertos en este simulador Vamos a ver lo que es el estacionamiento Bastantes, bastantes detalles El camion de combustible ya que esta listo para cargar Neu aeropuerto de alta monedas ok o sea nuestro amigo combustible hasta la punta arena 90% combustible ok ya con el combustible ok el caliphate ground airbus alfa sierra x ray tree 20 pushback request accepted ahí está listo para nuestro pushback solicitamos poner atención a las instrucciones de seguridad de este avión por favor acompáñenos guarde el equipaje de mano en el compartimiento superior o bajo el asiento de adelante pasillos salidas de emergencia y primera fila deben estar libres de equipaje ajuste su cinturón de seguridad cada vez que la señal se ilumine para abrocharlo inserte la punta de metal en la villa y ajuste lo tirando la correa para abrirlo levante la tapa de la villa le recomendamos mantener su cinturón de seguridad abrochado y visible durante todo el vuelo aunque la señal esté apagada los pasajeros deben cumplir con las instrucciones de la tripulación letreros y señales luminosas está prohibido fumar a bordo inclusive cigarrillos electrónicos manipular los detectores de humo en los baños está prohibido por ley dispositivos electrónicos incluyendo teléfonos celulares pueden ser usados durante todo el vuelo siempre que estén en el nuevo avión dispositivos de mayor tamaño como computadores personales deben ser apagados y guardados durante rodaje, despegue y adresar los de menor tamaño como teléfonos móviles o tablets deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento si se le cae un dispositivo en el asiento no intente sacarlo y avise inmediatamente a la tripulación en preparación para el despegue asegure su mesa y ponga su respaldo en posición vertical este avión tiene seis salidas de emergencia con toboganes que pueden ser usados en una evacuación los toboganes de las puertas pueden ser utilizados como balsa un sistema de iluminación de emergencia lo guiará hacia las salidas localice su salida más cercana a la que podría estar detrás de usted en caso de evacuación deje sus pertenencias a bordo identifique su elemento de flotación indicado en el asiento frente a usted si es un cojín abrácelo y sujételo de las manillas si es un chaleco salvavidas lo encontrará debajo de su asiento retírelo de la bolsa páselo sobre su cabeza abroche la cinta en la parte delantera y ajústela a la cintura al salir del avión inflelo tirando la manilla roja o soplando por la boquilla una luz se activa al contacto con el agua si la cabina pierde presión máscaras caerán automáticamente sobre su asiento tome la máscara colóquela sobre su nariz y boca deslice la banda elástica alrededor de su cabeza ajustela y respire normalmente coloque su propia máscara antes de asistir a niños u otras personas vamos dirigiendo hacia la cabecera de la pista invitamos a leer nuestra tarjeta con información de seguridad ubicada en el bolsillo frente a usted gracias por su atención y disfrute su vuelo con la tarjeta ya continuamos nuestro rodaje estamos tirando con los pedales vamos a ver unidad 517 unidad 517 unidad 517 unidad 517 unidad 517 en el exterior unidad 517 unidad 517 POCE por frost Gracias por ver el video. 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 Gracias. Descendiendo. Vamos a los 15.000 pies. Tenemos esto de las torres del paine. Vamos a la derecha. Ahí está. Vamos a la derecha. Descendiendo. Descendiendo a 3.000 pies. Vamos a la derecha. American 1384. We're 23.5. Descendiendo via The Angel with Oscar. American 1384. Silicon. Outro. Clear. Atlas 25. Atlas 25. America 1384. Están cerca. Están cerca. Están hacia Pudeto. Dice. Ya está. Hacia el lado. Pasadas las torres. Hacia la torre del paine. Si. Estábamos hacia Pudeto. Estimando a R6. Ya lo que es lago Toro. El parque duro nacional. Torre del paine. A R6. A R6. A R6. Y a R6. Sunez. Asi. Abri. Disculpa. Hacia la torres del paine. Se ve bastante despejada al día de ahí Ya pasando las paredes del pilot Ya se puede con el avatador Estamos próximos a nuestro próximo punto Estamos a 8 millas ya del siguiente punto Waypoint 3 Continuamos ahora Aquí está enterada la cabina Estamos abandonando ya el sector de El sector de la espina Aquí tenemos el lago Toro Derecha, izquierda, perdón Voy a revisar Cerro Tenerife y ya estamos próximos a Aproximar Aproximamos ya cerca a la ciudad de Puerto Natales Continuamos en vuelo Cresce mil pies Tres mil pies Fuenta arena Fuenta arena Fuenta arena Fuenta exemo Fuenta Fuenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! siguiendo vuelos desde calafate a puntarenas este airbus a 320 y tenemos ya 16 millas hasta el siguiente punto y en 300 heavy socal expect Ilus 2-5 list vamos a 0,11,5 30 minutos 13 mil pies Punta Arenas Center, Airbus 320 Request 12,000 feet 1314 SoCal, cleared Alice 25 left approach Clear to the approach 1314 SoCal, cleared to the approach 12,000 feet, Airbus 320 You're cleared to the approach 696, 180 or greater to GG, connect tower 1209 Producing to the 12,000 feet 980, 180 to GG, connect tower 1209 Estamos solo volando ya lo que es el aeropuerto Mediente Julio Gallardo de la ciudad de Puerto Natal Tenemos tráfico ya enfrente Vamos solo volando Sector de la cercanía de la ciudad de Puerto Natal Aquí tenemos el aeropuerto bajo Sobre volando la ciudad de Puerto Natal Cerro el guido Puerto Condor Estamos viendo el aeropuerto ahí debajo de nosotros Y de fondo la ciudad de Puerto Natal Tenemos un tráfico igual a 9,000 pies Y la ciudad Como mencionaba ahí de Puerto Natal Esta es la ciudad La portanera La plaza Pasando por Puerto Natal Ahí como podemos ver en la descripción abajo Dice Puerto Natal Todo revolando la ciudad Estamos a 82.000 ahí del próximo punto Con destino a Punta Arenas Vamos a ir viendo en el mapa BFR En este tramo El main point 4 Y ya desglacemos la entrada Hacia La ciudad O aeropuerto En este caso De Punta Arenas Estamos en el último tramo Tramo más largo 76 millas Dando speed 903 Nos mantenemos Nos mantenemos Ya con un aterracer Está yendo el sol Estamos a 27 millas Ya del aeropuerto De Puerto Natal Con dirección A Punta Arenas Y a nuestra Nuestra derecha Ahí tenemos El lago A nivel pinto Este puede ser parte De lo que es La ruta 9 Ambas ciudades Y un tráfico Ahí que Aquí está En dirección En dirección Si la ciudad Bueno y no sabemos Si va a o bien Pero Un B-Craft Tengo la matrícula Estamos en el límite De Chile Con Argentina Ok Ahí como se mueve Solo volando Lo que es la ruta Mueve 63 Mira ¡Gracias! Voy a mostrar un poco la velocidad ahí para cortar los tiempos. ¡Suscríbete al canal! 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 Reduce me to 180 Flight 1814, go back to 180 knots 30 millas ya Drop of 1200, reduce me to 250 90264925, do they not? Punta Arenas Center, Airbus 320 Request 9000 feet Descent and maintain 9000 feet, Airbus 320 Drop of 146, reduce me to 180 Descent and maintain 9000 feet That also is the Spanish It's the sector of the Black River And, watch what? I've seen one minute con ese atardecer ya puerto arenas center airbus alfa sierra x-ray tree 2-0 solicitando vector al siguiente punto de ricarito alfa 146 maintain 5,000 maintain 5,000 alfa 146 stop of 1290 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 alfa 146 se puede revisar ya lo que es la la aeropuerto ya punteraná ¡Gracias! ¡Gracias! 109.9 109.9 109.9 109.9 109.9 Es de mayor de S y el S Perfecto perfecto ya vamos a ingresar hay una pequeña lengüeta y colocamos nav y el s está ingresado activo colocamos y el s no cuando estamos a las 20 millas ya debería empezar a tomar estamos en el s y approach estamos ya más cerca ya seguimos en la acta ya No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 500, 400, 300, 200, 100, 60, 50, 40, 30, 20, 25. 100, 100, 100, 50, 40, 50, 51. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.